Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar una nueva reunión. Vamos a realizar algunos ejercicios de GeoGebra. Entonces, de funciones de lo que estamos trabajando. Entonces, habíamos visto ya algunos ejercicios de funciones y vamos a ir aplicando algo más de funciones para resolver problemas. Entonces, asumimos que nos dicen que el problema es el siguiente. El gasto de producir un número X de computadoras en una empresa va a estar expresado por la función g de X igual a 18 mil más 250 por X. Esta es la ecuación del gasto, mientras que los ingresos por las ventas de los mismos computadores se van a obtener en función de una ecuación, de una función lineal, F de X igual a 600 de X menos 0,01 por X al cuadrado. Ambos valores están expresados en dólares. Entonces, nos piden que primero representemos las dos funciones. Entonces, para poder copiar las funciones en GeoGebra, vamos a poner g de X. Y si quieren con mayúscula para mantenernos igualito, g de X va a ser igual a 18 mil más 250 por X. Y luego tenemos una función B de X igual en mayúscula igual a 600 por X menos 0,1 por X elevado al cuadrado. Tenemos la representación de B de X y G de X. Vamos a colocar nuestros cuadros y vemos que la representación está bastante incómoda de ambas ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es primero cambiar nuestra vista gráfica. Entonces, seleccionamos desplazamiento por vista gráfica, nos posicionamos sobre la cuadrícula, botón derecho, vista gráfica. Y voy a cambiar los ejes X y G. En el eje X voy a comenzar desde 0, ya que mis computadoras siempre van a ser superiores a 0. Es decir, yo no puedo fabricar menos 10 computadoras. Yo siempre puedo fabricar un número grande de computadoras. Y voy a manejarme, veamos, con un número máximo de 100. Veamos qué tal es la escala. Y el precio en dólares, igual, el valor en Y tiene que ser superior a 0. Y vamos a manejarnos con unos costos de 10 mil. Entonces, tenemos ya la representación. Parece que... Tengo una ecuación que comienza con 18 mil. G de X comienza en 18 mil. Entonces, pongámosle el eje a 100 mil. Para que sean dos curvas más o menos grandes. Aumentémosle dos ceros más. Se me fue mucho. Un cero más todavía está grande. Listo. Entonces, dejemos. Y la cantidad de computadores. Aumentémoslas a mil para ver cómo se comportan estas curvas. Ya comiencen a tener una de 10 mil. Y parecería como que ya voy teniendo unas curvas mejores. Voy a desplazarme. Estoy viendo que mi curva está subiendo. Las ecuaciones no se aprecian muy bien. Entonces, voy a cambiar mi escala. Voy a volver a desplazar mi escala para tener una mejor vista. Entonces... Si me ven, estoy teniendo aquí valores que no debería tener. Cero. Pongamosle 10 mil. Y el valor mínimo es cero. Y pongámosle 10 mil. La ecuación de uno a uno. 100 mil. Veamos ahí cómo nos va. 50 mil parece que estoy mucho. Quiero volver a más en 10 mil. En 5 mil. Y aquí tracemos 500 mil. No aparece una curva que me convenza mucho. Listo. Por ahí ya podemos decir que tenemos una curva más racional. Para ahí ya podemos tener una curva más racional. Entonces, aquí estoy viendo mi ecuación B que representaba para mí. La ecuación B era las ventas obtenidas por las computadoras. Y la ecuación G era el costo de las computadoras. Me dice que una vez que represente, cuántos computadores se deben fabricar para que el beneficio sea máximo. El beneficio va a ser... Verala... Los ingresos. Perfecto. Entonces, el beneficio que yo obtenga... Le voy a representar como B. Va a ser igual... A las ventas, a los ingresos de ventas, menos los gastos. Y tengo mi curva de beneficio. Como ven, si yo aumento mucho las ventas, mis gastos suben mucho y por eso mis beneficios son pocos. Entonces, lo que tengo que obtener es el valor máximo de esta nueva curva. Entonces, para obtener el máximo... Vamos a poner... Máximo de una función. Entonces, en mi caso sería... Máximo... De B de X. Veamos si puedo trabajar sin intervalo. Para obtener el máximo. No me indica que debo tener un intervalo. Entonces, vamos a hacerlo entre 0 y... De ley acá yo voy a tener pérdidas. Entonces, podría ser fácilmente 3.600. ¿Sí? Entonces, el máximo me indica que... El máximo rendimiento de esta empresa es cuando se fabrican 1.750 computadoras. Y el valor que se obtiene como máximo es 288.250 dólares. ¿Sí? ¿Sí está claro? Listo. Listo. Estefano, sí. Perfecto. Ya, Catalina, sí está claro. ¿Sí? Listo. Ya. Perfecto. Vamos a... Vamos ahora a obtener las otras preguntas. Me decía, ¿Cuál es la cantidad mínima y cuál es la máxima de computadoras que se deben fabricar? Para que la empresa tenga beneficios. La empresa comenzaría a tener beneficios cuando... Se cruza por el eje de las X. Entonces, yo puedo obtener los puntos de intersección de mi curva de beneficios con el eje de las X. Entonces, ahí tendría... Cuando yo fabrico 52.21 computadoras. Cuando yo fabrico 52.21 computadoras, realmente no puedo fabricar 52.21, deberían ser 53. Yo ya comienzo a tener beneficios. Y cuando fabrico... Fabrico... Hasta cuando fabrique 3.447. Si ya fabrico 3.448, mi ecuación va a ser negativa. Entonces, eso podemos verificarlo. Si quiero comprobar, B de 3.448, me sale un valor negativo. Menos 70.4. Ya comienzo a tener pérdidas. Y luego, si es que le pongo 3.447, voy a ver que me sale un valor positivo. Lo que quiere decir que todavía mantengo ganancias. Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué ocurre si se fabrican y se venden 5.000 computadores? Entonces, si se fabrican 5.000, yo tendría que el beneficio de 5.000 va a ser menos 768.000. Y esto puedo comprobarlo con los gastos de 5.000 y los ingresos de 5.000. Es decir, pongo gastos e ingresos. Entonces, tengo mayor cantidad de gastos, mayor cantidad de ingresos. Y la diferencia es un saldo en contra de 768.000. Que podríamos verlo gráficamente también. Si nos desplazamos, cuando yo tengo 5.000, voy a tener que los gastos son bastante altos. Y los ingresos no tanto. Y por lo tanto, los gastos son mayores que el beneficio. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a guardar este ejercicio. Guardar como. Venta de computadores. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Estefano, por si acaso, está parado tu video, así que no te preocupes. Entonces, no se está viendo tu cámara. Vamos a iniciar un nuevo ejercicio. Listo. Déjenme ver. Tenemos. Listo. Si está claro. Perfecto. Vamos a realizar un nuevo ejercicio. Vamos por acá. ¿Qué distancia recorre un auto desde que pisa el freno hasta que se detiene? Bueno, la distancia que recorre un auto desde que pisa el freno hasta que se detiene viene dado por una fórmula, que la distancia es igual a la velocidad al cuadrado sobre 200 más la velocidad dividido para 6. La distancia está expresada en metros y la velocidad está en kilómetros cuadrados. Nos pide representar el intervalo de 0 a 200 y nos pregunta si hay un obstáculo a 100 metros, cuál debe ser la velocidad máxima que puede tener el auto para evitar el accidente, es decir, para frenar. Se lo ve bastante fácil. Vamos a expresar la distancia igual en este caso vamos la distancia en función de la velocidad va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido para 200 más la velocidad dividido para 6. Entonces tengo expresada mi función como ven mi función está en el eje de las x nos sucede exactamente lo mismo vamos a representar a cambiar el intervalo no quería eliminar los ejes sino cambiar la relación en las propiedades en las propiedades vamos a tener una distancia que comienza en 0 y una velocidad que está representada en el eje de las x de 200 y 0 es mi distancia y voy a de 0 a 200 perfecto voy a tener aquí el eje de coordenadas voy a ponerle la cuadrícula y me voy a desplazar un poco perfecto aquí tengo la ecuación que representa mi distancia en función de la velocidad si quiero limitar este gráfico entre 0 y 200 eso les dejo para ustedes ya vimos en las clases anteriores como limitar una función en intervalos entonces ya queda para consulta de ustedes el limitar esta función en un intervalo nos vamos a ir a contestar la pregunta 2 nos dice que si un obstáculo está a 100 metros ¿cuál puede ser la velocidad máxima que lleva para evitar un accidente? trazamos una línea en y que viene a ser mi distancia igual a 100 metros y buscamos el punto de intersección entre estas dos curvas entre estas dos funciones mi punto de intersección es 125,73 esto quiere decir que si la velocidad es de 125 25,76 kilómetros por hora en 100 metros se habría detenido el auto es decir desde que comienza a frenar para bajar a cero llegaría a 100 recorrería una distancia de 100 metros si tiene mayor velocidad no avanzaría a frenar o requeriría mayor distancia y si tiene una velocidad menor frenaría antes del obstáculo vamos a guardar este ejercicio como velocidad y distancia y distancia vamos a colocar un nuevo ejercicio y ahí realizamos el de las computadoras y tengo el fabricar una cierta cantidad de sobres viene dado por una función en x que es 0,3 más 1000 dividido para x entonces colocamos la función f de x es igual abrimos 0,3 0,3 por x más 1000 dividido para x entonces esta es mi función para poder representar para poder verificar voy a cambiar nuevamente mis ejes de coordenadas como en los ejercicios anteriores no puedo tener fabricaciones negativas y vamos a poner 1000 el eje de las x 0 y 1000 también ya como vemos es una función que comienza cuando se fabrican pocos sobres el costo es muy alto si yo no fabrico ningún sobre voy a tener mi costo de f de x en 1000 entonces lo que me interesa representar es la parte inferior de la curva entonces voy a cambiar mis coordenadas no me interesa llegar hasta 1000 bastaría con llegar en costos tomamos lo 20 si y podemos dejar en la cantidad de sobres 1000 sin ningún problema quiero colocar la cuadrícula también y voy a desplazar un poco solamente para ver los ejes de coordenadas listo me pregunta ahora que coloquemos la representación de la función cual será el coste total cuando tengo 10 sobres o 10.000 sobres entonces para 10 sobres mi costo voy a obtener un punto que va a ser 10 el número de sobres y f de 10 el costo entonces fabricar 10 sobres tendría un costo de 100 100 100.3 dólares el fabricar 10.000 sobres volvemos a hacer lo mismo tendría un punto 10.000 10.000 10.000 de 10.000 entonces fabricar 10.000 sobres tendría un costo de 0.4 centavos de dólar 40 centavos de dólar perdón es 0.4 entonces ese sería mi costo luego me pregunta ¿a cuánto crees que se acerque el costo por unidad si el número de sobres es muy grande? aquí podemos trabajar en dos funciones la una si el número de sobres es muy grande esto querría decir que yo tengo esta ecuación f de x va a ser igual también a 0.3 x dividido para x sobre 1000 dividido para x si 1000 para x es un valor muy grande que cuando tuvimos 10.000 era 0.1 esto quiere decir que mientras mayor sea ese número 1000 sobre x va a tender a 0 ¿si? si yo tengo una función hagamoslo aquí una función en x que es igual a 1000 dividido para x van a ver que esta función mientras mayor sea el número más se va a acercar a 0 voy a desplazar mi curva y vamos a ver que mientras mayor sea el número ese valor va a tender cada vez más a 0 entonces ¿qué quiere decir esto? que f de x cuando x crece mucho va a ser igual a 0.3 entonces podemos ver en una gráfica si es que decido cambiar el eje de coordenadas por ejemplo en la vista gráfica ¿si? voy a cambiar una función voy a llegar acá voy a desplazarme voy a en la vista gráfica a cambiar mi eje de coordenadas de x y le voy a poner 500.000 ¿si? les van a ver que ya en 500.000 el valor g de x es prácticamente 0 y esta función se asemeja mucho a lo que es una línea recta vamos a guardar este ejercicio como sobres cuéntenme ¿tienen alguna duda en este último ejercicio? es bastante simple voy a regresar nuevamente aquí si se está graficando una parte negativa pero obviamente ninguna empresa puede fabricar menos 10 sobres una cosa por el estilo menos 1 voy a volver a cambiar la vista gráfica en las x voy a colocar 0 y el valor máximo de x en 10.000 y aquí lo que me interesa va a ser entre 1 perdón entre 0 y 1 al principio no me interesan mucho los valores negativos perfecto si quiero ocultar el gráfico de g simplemente lo elimino y dejo solamente el ejercicio cuéntenme ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿si está claro? listo vamos a entrar con un nuevo ejercicio y vamos a aprender una cosa que es bastante interesante nos vamos a ir al indicador elige y mueve nos vamos para abajo y vemos aquí un elemento que no lo habíamos utilizado que es figura a mano alzada entonces selecciono figura a mano alzada y voy a hacer una figura puede ser esta figura ¿ya? esa figura y esa figura se representa como una función de x igual a un boceto de x ¿si? ahora yo voy a tratar de obtener el ajuste polinómico de esa figura indicándole el grado de polinomio al que quiere ¿se acuerdan ustedes que en la primera reunión que tuvimos o en la segunda reunión habíamos colocado varios puntos y luego obtuvimos el polinomio es decir teníamos varios puntos y obteníamos un polinomio ahora lo que hemos hecho es graficar una ecuación y ponerle un polinomio vamos a ver la ecuación f y vamos a utilizar un polinomio por ejemplo de grado 6 ustedes ven este es mi polinomio y lo que graficamos es casi casi ajustado a este polinomio tenemos aquí unos pequeños rasgos que salen fuera del polinomio pero está casi casi ajustado podemos si aumentamos el grado ajuste polinómico pongamos EDF pero ya no utilicemos grado 6 utilicemos grado 20 en la parte del gráfico vamos a ver que se ajusta con mayor precisión a la función que queremos obtener es decir yo puedo mientras mayor sea el polinomio vemos que voy a tener mejor ajuste si podríamos hacerlo lo mismo con no pongamos le ajuste polinómico de una lista de puntos la misma función pero pongamos eso lo grado 2 entonces puedo ir eliminando de la gráfica y vemos que cuando yo tengo un polinomio de grado 2 la ecuación original casi casi no se parece apenas tiene uno dos puntos de coincidencia si le cambio y le pongo un polinomio ya de grado 6 vemos que tiene ya varios puntos de coincidencia pero todavía existen puntos que se encuentran fuera de mi ecuación luego cuando utilizo un polinomio de grado 20 vemos que todavía existe algún punto afuera pero la gran mayoría ya se encuentran dentro de la representación de mi polinomio si está claro entonces puedo ir representando si ustedes se acuerdan yo podía también colocar una función vamos a desplazar un poco para no estar en la parte del gráfico tener un gráfico limpio voy a representar algunos puntos si cuatro puntos representé en este caso si y puedo obtener una función de los cuatro puntos como hicimos en la clase anterior son los puntos A B C y D entonces ahí está como me equivoqué no era era polinomio puse polígono de los puntos A B C y D vamos a quitar el polígono que estaba mal vamos a eliminarlo listo y aquí tengo mi ecuación de los puntos A B y C ¿si? una ecuación es una función lineal cuando cada punto tiene una representación única ¿si? pero si un punto tiene la misma representación o más de una representación ya no sería una ecuación una función lineal ¿si? entonces si yo tengo aquí por ejemplo para el punto D no es del punto C 30 y tengo dos representaciones ya no puedo representar ¿si? ¿está claro? entonces es porque ya no es una función porque un mismo punto tiene dos valores representados y aquí aplicamos también el concepto de función si le muevo a D un poco a ver que vuelve a tener una representación si le igualo nuevamente en 30 Q es indefinido porque no puede ser representado como una función lineal cuando tiene dos puntos o cuando un único punto del eje de las X es representado por dos valores en el eje de las Y entonces hemos visto también otro concepto que es muy importante en lo que son funciones lineales listo no sé que tan cansados están vamos a guardar este ejercicio sí como un bocetco un bocetco